Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad 101.7, proclamando la Buena Nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar De Fiesta en el Cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora los esposos Alí e Isidra. Alabarán en buena música, nosotros muy contentos. Sí, señores, porque hoy es un precioso día, un día más que nos regala el Señor. ¡Qué bueno! Vamos a aprovechar este día. Hoy es un día para alabar, bendecir, glorificar al Señor en cada momento. Para dejar la oración esa de la queja avanza, dejarla y tener la oración de la alabanza. Alabado sea Dios por todo lo que está pasando, por todas las dificultades, por las situaciones que no comprendo, por los interrogantes que tengo. Por todo eso, Señor, yo te alabo, te bendigo y te pido que me des la alegría de mi niñez. Cuando yo decía Padre Nuestro, cuando yo aprendí en la primera comunión a decir Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, el reino de Dios, el reino de Dios en cada uno de los oyentes de Radio Natividad. El reino de Dios en nosotros que estamos tratando de aprender aquí con la palabra de Dios. Aprender cada día. El único maestro de toda vida interior sigue siendo el Señor. No, no, no. Nunca terminaremos de aprender. Solamente un buen día estaremos en la presencia del Señor para que todas esas preguntas, el Señor personalmente no las conteste. ¿Ah? ¿Qué le parece, Doña Isidro? ¿Cómo están, queridos radiantes de este programa de Fiesta en el Cielo? Qué alegría por cada uno de ustedes que siempre están pendientes de toda la programación de Radio Natividad, especialmente de este programa de Fiesta en el Cielo. Un saludo muy cariñoso, deseando que este día sea un día de mucha paz, gozo y alegría en cada uno de nuestros corazones. El poder tener nuestro corazón, todo nuestro ser hacia el Señor. Mirando, mirando, contemplando a aquel que nos amó y se entregó por cada uno de nosotros, aquel que fue la muerte y muerte de cruz para traer para nosotros la salvación y la vida eterna. Así que sean todos ustedes bienvenidos al programa. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. 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 Atención San Cristóbal. Atención San Cristóbal. Llega Rey David Supermarket Express. Gran variedad en productos nacionales y importados. Autoservicio. Cómodo y amplio estacionamiento. Abrimos todos los días. De ocho de la mañana a diez de la noche. ¿Qué esperas? Ven y compruébalo. Centro comercial La Nueva Jerusalén en Las Lomas, al lado de Radio Natividad. Supermarket Express Rey David. Calidad y buen servicio. Somos Rey David Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado ¿Cómo les parece a ustedes? Bendito sea Dios Vamos a ver que aprendemos hoy Que aprendemos Ustedes, escuchando Nosotros, proclamando A ver, somos equipo Ustedes, escuchan Nos ven Los que nos ven Los que están en esa sintonía del Señor Bueno, bendito sea Dios Vamos a aprender Y vamos a pedirle al Señor Por este día tan bello Señor Jesús Me encanta comenzar este día Llamándolo justamente amigo ¿Cómo lo voy a llamar? Amigo Uy Dios mío Pues tú mismo revelaste al mundo en tu palabra Que más que nada eres amigo de todos los seres humanos La certeza de contar con tu amistad Me da fuerzas para seguir adelante Y superar todos los obstáculos en el camino Que yo, valorando en todo momento El don de tu amistad Pueda corresponder siempre a ella con fidelidad Dame Señor la fidelidad Yo me conozco Y yo sé que yo puedo fallarle Yo necesito que me hagas fiel Que me de la fidelidad Porque de ti viene todo Nada puedo hacer sin ti Tú lo has dicho y yo lo creo Nada puedo hacer Y ser fiel No Eso es muy difícil Porque Porque yo Dios mío Me daban pena Pero de verdad Señor No sé Ayúdame a ser fiel Ayúdame a ser fiel En todo momento En dificultades En situaciones que pasen No importa Pero tú Me das la fidelidad Para estar fiel a ti Y saber que tú me das la salud Un regalo precioso Un regalo precioso Nosotros no podemos Perder la oportunidad de la sanación Isidra ¿Qué dices tú Con respecto a perder la oportunidad de la sanación? Que el Señor justamente Le ha venido a salvarnos Sanarnos y liberarnos Por eso La sanación es un regalo Dado por el Señor Él viene a sanarnos Por eso Él nos sana Nos salva Y nos transforma Me encanta Cuando el Padre Joel Hace esta oración El Señor nos salva Nos sana Y nos transforma Sin darnos cuenta Porque el Señor va orando En cada uno de nuestros corazones Y eso De la fidelidad a Dios Y el Señor Leías por ahí Decías que el Señor es amigo Sí Es nuestro amigo El amigo de su pueblo El Señor es amigo de su pueblo Hay un salmo muy bello Que dice el Señor Es amigo de su pueblo Es que Él es nuestro amigo Él siempre nos ofrece Su amistad Y una amistad tan pura Tan sincera Una amistad tan especial Y por eso Él quiere ser Y por eso Él quiere ser Nuestro amigo De Génesis a la Apocalipsis Por ahí está eso Yo no los llamo siervos Sino amigos Amigos Eso es del Evangelio Pero el otro Yo no los llamo siervos Sino amigos Porque los siervos Porque los siervos no saben Lo que Hace su amo Pero Los amigos sí Entonces el Señor Puede decirnos ¿Qué va a hacer Con nosotros? Mira Isidra ¿Qué le parece Si este Evangelio Tan bello Que dice Marcos 1 En el 40 al 45 En aquel tiempo Se le acercó a Jesús Un leproso ¿Quién se acercó? Un leproso Un Algo así como Con COVID Con una ¿Cómo se llama La enfermedad esa? COVID Bueno Algo así como Como un cáncer Algo así como ¿Qué? Bueno Tantas cosas Una leucemia Un sida Uy Bueno Cualquier situación Pero miren Fíjense El Señor es el mismo De ayer De hoy Y siempre Téngalo en cuenta Ustedes y nosotros El Señor es el mismo De ayer De hoy Y siempre Porque Jesús Jesús está En este momento Ahora está En nosotros En espíritu No lo podemos ver Pero hay una manifestación Sobrenatural Que vamos a tener La alegría Que el Señor Se manifiesta Nosotros hemos visto Nosotros hemos visto Atención Nosotros hemos visto Sanaciones Liberaciones Uy Dios mío Cuántas cosas El Señor nos ha permitido ver Nosotros Vimos una experiencia Que nos Llamó mucho la atención Un diagnóstico De un Hombre que no iba a caminar Nunca Eso sucedió En el En el gimnasio Cubierto Eso hace tiempo Pero lo vimos Nosotros lo vimos Y entonces Este De 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 La señora Sintió que le dijera A ese A ese Hombre que estaba En silla de ruedas Con un diagnóstico Que lo habían dicho Su familia Pues Que nunca Iba a Que no iba a poder caminar Mal porque quedaba Cuadriplejico Ajá Y entonces Nosotros estamos Con un Chale Cuando se va la señora Y le dice Dígale a ese Hombre que se levante En mi nombre Y ella Dócil Se fue Y le dijo En el nombre de Jesús Levántate y anda Y el Hombre se paró Y comenzó a dar pasos Y a dar pasos Y a dar pasos Y a dar pasos Eso lo vimos Y sabíamos Del diagnóstico Y un sacerdote Tío De ese Que estaba en las gradas Confesando Dejó la confesión Y se bajó Corriendo Cuando vio a su sobrino Porque era sobrino De él Nada menos Y ese Sacerdote Comenzó A A ¿Cómo se llama? ¿Cómo fue la predicación Que comenzó A él hacer? Cuando el Señor Sanaba Y cuando el Señor Sanaba Era la Homilia de él Cuando el Señor Sanaba Y entonces Cambió la homilia Por Cuando el Señor Sana ¿Por qué sería eso? Porque claro Hemos sido testigos El sacerdote Fue testigo De esa sanación De De su sobrino O sea Ser testigo Estar presente Y ver Como el Señor Hizo la obra Por eso de verdad Nuestra confianza Y nuestra esperanza Tiene que estar puesta En el Señor Para él No hay nada Imposible Todo es posible Para Dios Por eso supliquemos Al Señor No importa El tipo De enfermedad Que tengamos No importa El diagnóstico Que haya Nuestra confianza Estar puesta En el Señor Porque él es el mismo De ayer De hoy Y de siempre El Señor Sigue sanando Liberando Y salvándonos Porque cada vez Que el mensaje Llega a cada uno De nosotros Va llegando también La salvación A cada una De nuestra vida La sanación también Por eso sanación Salvación Y liberación ¿Por qué? Porque él es el mismo De ayer De hoy De siempre Y para el Señor No hay nada Imposible Nada es imposible Entonces por eso Vemos a este Este evangelio De hoy Que lo vamos a Compartir Lo vamos a proclamar Y léalo Alí por favor Sí Dice aquí Marcos 1 del 40 Al 45 Dice En aquel tiempo Se le acercó A Jesús Se le acercó A Jesús Un leproso Para suplicarle De rodillas A ver Para suplicarle De rodillas Si tú quieres Puedes sanarme Jesús se compadeció De él Extendió la mano Lo tocó Y le dijo Lo tocó Y le dijo Si quiero Sana Queda limpio Dice esta traducción Que quiero Queda limpio Y al momento Se le quitó La lepra Al enfermo Y quedó Limpio Jesús Lo despidió Enseguida Y le recomendó Mucho Miren No Mira No se lo digas A nadie Solamente ve Fue No se lo que se lo que se dice No se lo que se lo que se llama No se lo que se va a hacer No se lo que se va a hacer Pero el hombre se fue Y comenzó a contar A todos los que había Todo lo que había pasado Por eso Jesús Ya no podía entrar abiertamente En ningún pueblo Sino que se quedaba afuera En lugares donde no había gente pero de todas partes acudían a verlo, palabra del Señor Isidro a veces me dice bueno, te voy a contar algo pero no lo estoy contando, no lo estoy diciendo como es que tú me dices mi amor todo lo cuenta no lo estoy diciéndolo después pero en este caso en el evangelio a eso se le llama el secreto mesiánico recuerdo en este momento a una muchacha que el Señor permitió que le conocera, ella fue buscando oración justamente porque le habían diagnosticado sida y bueno, entonces lo primero que uno, después que les da el mensaje a una gente porque no es únicamente orar y ya no, sino hay que presentar al Señor evangelizar a la persona y hablarle justamente de la persona de Jesucristo y bueno, todo lo que uno hace y después pues darles seguimiento a las personas y el seguimiento pues se le hace a través de como irlos llevando a leer la palabra de Dios a tener poco a poco ese conocimiento del Señor bueno y empecé a hacer ese trabajo con esta persona una muchacha joven y con ese problema pero de verdad que ella tenía una gran confianza y bueno de hecho el Señor pues la sanó de esa situación pero lo que la recuerdo en este momento fue cuando ella leyendo justamente el evangelio este evangelio de San Marcos este ella se encuentra con esto y entonces me llama una mañana muy temprano y me dice ¿cómo es esto Señor Isidro? que el Señor no quiere que uno cuente lo que ha ocurrido y yo le dije a eso se le llama el secreto mesiánico y dice ay pero yo lo siento yo si voy a contar cuando el Señor me sane porque esto es toda la cosa y de verdad el Señor sanó a esta muchacha y bendito sea Dios que alegría que gozo el saber que Jesucristo el Señor es el mismo ayer hoy y siempre vamos a una pausa y ya volvemos www.radionatividad.com de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana sintoniza de Fiesta en el Cielo su fidelidad ¿cómo es? ¿cómo es que dice el canto? su fidelidad es grande es grande entonces fíjate tú como este hombre no pudo ser fiel a lo que le comprometió el Señor o sea de lo que le pidió el Señor dijo no se lo cuentes a nadie pero para que conste ve a presentarte al sacerdote ofrece por tu purificación lo prescrito por Moisés claro al ir a la purificación porque era un leproso recuerden que un leproso llevaba siempre un cártel un como que era lo que llevaba Isidro o una campanilla que tocaban para decir que era enfermo que estaba leproso 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 pero bueno este como 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 cambia como cambia la la experiencia como le decía ese sacerdote comenzó a predicar o sea cambió su predicación por no por el Señor que sanaba sino por el Señor que sana porque él vio en su sobrino vio la gloria de Dios y fuimos testigos muchísima gente porque de verdad fuimos de verdad que vimos la gloria de Dios un hombre que había sido que había sido tratado por muchos traumatólogos como se le llama a esa gente a esos a esos médicos que tratan era un ciclista por cierto era un ciclista que lo atropelló precisamente una un carro en en la vía y y él practicando el ciclismo y preparándose para una vuelta como la que va a suceder pero que sucedió porque esidrafíate tú como como el sacerdote cambió su humilidad y como el el padre Joel que es lo que dice el padre Joel también porque él es testigo justamente del poder sanador del Señor y que dice que el Señor nos salva nos sana y nos transforma sin que nos damos nos demos cuenta como nos demos cuenta el Señor nos salva nos sana y nos transforma y nos transforma porque será que él dice eso claro porque es testigo es que en la medida que somos testigos como nos vamos por eso es testigo como nos vamos a quedar callados ante la bondad de nuestro Dios y y hay algo que es muy importante cuando y conozco muchas personas que en un momento dado por una enfermedad grave o todo eso empiezan a decirle Señor sáname Señor yo quiero servirte Señor que mi vida de ahora en adelante sea para ofrecérsela a ti Señor para servirte a ti Señor y y empiezan con esa oración constante y permanente porque es que nuestra oración tiene que ser constante y permanente y y vemos realmente la gloria de Dios usted conoce de alguien sí por ejemplo recuerda en este momento a Jesús Jesús Chacón que hoy se fue justamente para estamos preparando la casa de retiro porque vamos a tener allá el retiro de los diáconos que bendición de Dios vamos a tener los obispos tanto Monseñor Mario Moronte como Monseñor Ayala y bueno un grupo de sacerdotes que vamos a tener y bueno hoy están para allá dando los últimos toques para que la casa esté bien bien como una novia como debe estar justamente bien preparada bien aseadita bien para hacerle la atención ellos van a estar justamente en la casa de retiros nuestra de los sagrados corazones de Jesús y de María allá en el palmar de la copé la casa de nosotros de la fundación Ver Vivida y bueno y qué bendición de Dios poder tener este gran servicio este fin de semana así que pedimos también oración para que todo sea de gran bendición pero Jesucito y eres uno de los que están allá porque hoy se pidió un grupo para ir a terminar de y hacer la limpieza general que es necesario hacer y él cuando él tiene un muchacho también ciclista y bueno un desgaste tremendo de cadera y todo eso le han operado le pusieron una prótesis en toda la cadera y cuando él estaba pues convalesciente él decía Señor yo solo te pido que me sane para seguir sirviendo porque es un fiel servidor del Señor así que de verdad eso es un testimonio eso es un testigo Señor porque hoy en día él hace su vida normal a pesar de que tiene esa prótesis en toda la cadera y allá está sirviendo al Señor con alegría porque se lo pedía Señor sáname que yo te quiero servir entonces como fue que le pedió el leproso de suplicarle de rodillas si tú quieres puedes curarme mire esto si tú quieres puedes curarme yo oígame escúchame en esto yo no le estoy diciendo esto porque me lo aprendí o porque porque lo aprendí de no 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 yo estoy diciendo esto y lo digo con mucha fuerza mire como el leproso le suplicó de rodillas si tú quieres puedes curarme como le suplicó de rodillas mire este que le está hablando a ustedes no se aprendió esta lección tampoco yo una madrugada tenía mi esposa treinta y siete días no ¿cuánto? treinta y siete días y duró finalizada treinta y siete días y una madrugada este yo siempre cuento esto porque es que es sorprendente un buen día salió de la salió de la habitación bueno a esa habitación gracias a Dios fue tuve la bendición de Dios fueron tres sacerdotes a visitar a Isidra no había ¿cómo se llama eso? no había ascensor y la doctora Ana Ilva que en paz descanse fue también a visitar a visitar a Isidra Dios mío Señor Jesús y bueno tantas personas que oraron por Isidra de verdad pero cuando yo vi salir a la a casi que le decimos doctora porque de nosotros la doctora este Gladys Escalante no Gladys Dávila Dios bendiga a Gladys Escalante en este momento un saludo para ella también que Dios la bendiga pero Gladys Dávila este bueno es el santo de nuestra devoción cualquier cosa le preguntamos a ella porque siempre nos ha ayudado en esa en esa experiencia del Señor científicamente pero este cuando yo vi que salió esa esa hermana de nosotros porque pertenece a la misma comunidad de nosotros y salió llorando de la habitación uy yo dije uy pero Isidra está tan mal y entonces esa madrugada yo me puse de rodillas en en el hospital en esa habitación donde estaba Isidra y le clamé al Señor y sabe que le dije así como el leproso que le dijo si tú quieres puedes curarme y yo le dije si me la devuelves yo se la voy a tratar como a una reina ya que no saben que pasó no si fue cuando nosotros cuando comenzamos a leer las como es que se llama ella tenía los récipes los resultados de los exámenes que hayan todos los días si y entonces tú sabes llegué a tener una hemoglobina en cuatro o sea de verdad porque tuve un tremendo problema de vesícula bueno los cálculos se me fueron al coledo bueno mil cosas me pasaron el corazón se me recreció el páncreas está mal el hígado recrecido el colon extendido bueno cuantas cosas pero el Señor yo siempre decía Señor sáname Señor que yo te quiero servir y de verdad allá fue donde tomamos justamente la decisión de no seguir trabajando nuestro trabajo que teníamos sino seguir entregarle nuestra vida al Señor y trabajar para su obra por eso nos ven eso no es sino la gracia de Dios no es porque por uno mismo sino la gracia de Dios no no pero porque justamente porque vimos el poder la manifestación del poder de Dios y Dios hizo su obra y el Señor me sanó para la gloria de Dios cuando vi las cejas de los médicos que se alzaban para un lado y para el otro lado yo dije uy y este vimos que la hemoglobina iba subiendo iba subiendo y después fui al medio porque tuve que salir fuera a buscar justamente para un examen minucioso del corazón y también el medio porque no sabía si operar ya o no operar porque las condiciones que estaba y yo sentí también eso fue de otros de los momentos la sanación de mi corazón y yo creo firmemente que el Señor ha sanado mi corazón y entonces bueno fue cuando ya tomaron la decisión de que si me podía operar o sea fueron una sanación otra y otra varios porque el caso era bastante fuerte por eso doy gloria y alabanza a nuestro Dios por la sanación y mire y quiero agradecerle en este momento a la señora Cecilia de nuestra comunidad Cecilia Campos a la señora la profesora Linda Campos que fueron tan atentas con Isidro las hermanas de la comunidad Marepi uy señor como se llama en España sí Espíritu Santo bueno todas las hermanas que me acompañaron la hermana de la esposa Carlitos Carlitos Ortiz y su esposa que se llama yo no sé porque me están viendo los nombres ahorita que bendición de Dios justamente ver uno la comunidad abocada con tanto amor tanto cariño Carlitos y Carmencita no fallaban todos los días en la visita Rita es la que quiero saludar como me saludó también Xiomara Gómez que me acompañó en las noches algunas noches porque allí no me quería dejar pero siempre veía la comunidad que era necesario así que pudiera descansar un poco y ellos se quedaban en la mañana me bañaban o sea que regalo tuve el regalo de Dios a través de la comunidad del amor de Dios de verdad que el Señor hace cosas grandes y maravillosas porque para Dios no hay nada imposible y el Señor me levantó y me dio nuevas fuerzas ¿para qué? para servir al Señor entonces no predicamos aquí de la sanación porque aprendimos ese texto en alguna parte ¿no? porque hemos visto la gloria de Dios hemos visto la gloria de Dios y esto no es una lección que no la aprendimos sino que somos testigos testigos vamos a una pausa musical y volvemos Radio Natividad más que una radio una bendición alabando a Dios en todo tiempo hay alegría entre los ángeles de Dios música celestial fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado si me la devuelves se la voy a tratar como a una reina bueno y cuando no lo hago le digo al Señor no ya no le pido perdón a Isidra sino al Señor ay perdóname Señor Jesús porque tú sabes que uno tiene por eso les hablaba a ustedes antes de la fidelidad que nosotros necesitamos tener fidelidad y eso nos la da el Señor recordamos también a Carmen Plata con tanto cariño también que se estuvo pendiente de mí pero desde con mucho cariño desde la mañana hasta la tarde no sé qué bendición Maripi por supuesto Ritica y Carleto su esposo bueno tantas tanta gente y Carmecitas no de verdad que fue una gran bendición del Señor así que le agradecemos muchos de la comunidad le agradecemos nunca se me olvida esa bondad de Dios a través de cada uno de mis hermanos y entonces fíjate tú por eso es importante mis queridos hermanos que nos están escuchando y que pertenecen a otras comunidades porque en San Cristóbal en la diócesis de San Cristóbal bendito sea Dios hay manifestaciones tremendas de comunidades que están en estos momentos surgiendo comunidades y coche se puede se puede entrar en esa dimensión desconocida para nosotros los hijos y los nietos se fueron sí pero tenemos la comunidad que nos hacen sentir que no estamos solos sí y uy Dios mío un cariño muy especial por la familia pertenida doña Aurora y toda su familia sentimos que tenemos ahí una familia que bendición también bueno de verdad que como vamos y como vamos a pasar de largo justamente hoy que nos habla el señor de la sanación porque el señor sintió compasión tengo por aquí un mensaje muy bello que nos escribe Wilmer Bautista buenos días familia habitualmente usamos una palabra muy hermosa importante que es la solidaridad así la define el diccionario de la Real Academia adhesión circunstancial a la causa de la empresa de otro nos queda sentimos nos gusta sentimos solidarios con las personas y con causas que consideramos importantes para nuestro mundo y nuestra sociedad hay otra palabra que tiene por peor prensa que algunos rechazan pero que el mundo de Biblia de los creyentes es fundamental compasión aleluya así la define el mismo diccionario sentimiento de pena de ternura y de identificación ante los males de alguien como vemos la compasión es la compasión como vemos la compasión nos implica en el sufrimiento del otro nos lleva a tocar su situación y a sentirnos afectados hoy Jesús nos enseña 667 lo que significa esta actitud no perdón 67 66 no será hoy Jesús nos enseña lo que significa esta actitud os invito a orar y meditar en la palabra de Dios de verdad que si en la palabra de Dios vamos a conseguir el alimento para nuestra alma la fuerza espiritual para nosotros seguir adelante el como debemos vivir a la manera que Dios quiere que nosotros vivamos por eso que bueno que podamos acercarnos cada día a la palabra de Dios este texto que hemos justamente por lo general casi no meditamos en este programa el evangelio porque como viene el padre Gómez Juan Carlos Gómez y lo hace pues entonces pero es que hoy de verdad con esta experiencia que el Señor nos ha permitido vivir y como hemos visto al Señor obrar de una forma tan poderosa una forma tan increíble una forma que uno dice realmente el Señor está vivo y sigue haciendo y obrando hoy en medio de su pueblo por eso cuando hablamos del reino de los cielos en medio de nosotros es eso cuando el Señor sigue actuando y sigue obrando poderosamente en medio de su pueblo cuando seguimos viendo que Jesucristo el Señor es el mismo de ayer de hoy de siempre por eso que importante es la fe yo a veces pienso o pensamos que que difícil será para una persona cuando en medio tiene circunstancias difíciles y la fe no es realmente o sea es su experiencia fuerte en su vida por eso que bueno es la fe y que bueno y el Señor no nos pide mucha fe nos pide si tuvieran fe como un granito de mostaza o sea ese poquitico y es dejar que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros porque la fe es un regalo dado por Dios ese lo recibimos como don de Dios lo que hay que como cuando tiene una plantilla una semilla si uno no riega esa semilla o esa planta pues no va a crecer no va a aumentar por eso me encanta cuando una de las enseñanzas de en el evangelio de San Mateo que nos habla del reino de los cielos nos dice que la fe es como un grano de mostaza que cuando se siembra y crece es el más grande de los arbustos que hasta los pajaritos hacen su nido en lo en esta en esta mata de mostaza entonces es eso ese poquito por eso no nos cansemos de hablar del Señor no nos cansemos de evangelizar no nos cansemos de despertar la fe en otras personas porque de verdad vale la pena y no nos cansemos de decir no nos cansamos de decirles a ustedes que necesitamos que nuestra mente sea liberada de ese horrible pensamiento de esa situación de que yo no puedo perdonar ese es un pensamiento arraigado ahí en el alma que me impide a mí entrar en esa dimensión de las misericordias no puedo entender me pueden hablar muchísimo de cuánta San Pablo San Pedro y le preguntó al Señor porque uno era un tipo un hombre bien conocedor de las cosas y le dijo Señor verdad que hay que perdonar siete veces porque hay que perdonar siete veces casi que le dice lo enseña al Señor y el Señor lo sorprende cuando le dice siete veces Pedro no setenta veces siete aleluya o sea todo el tiempo está en una actitud de perdón porque el Señor nos invita cuando vayan a orar perdonen por eso necesitamos perdonar perdonar para que nuestra oración sea escuchada y si quiere tener salud el principio de toda sanación está en el perdón y la amargura que es lo que le hace al cuerpo produce situaciones bien difíciles porque el estómago empieza a segregar sustancias que van dañando y perjudicando nuestra salud por eso es tan importante que nosotros podamos tener la paz que el Señor nos ofrece la paz de Dios que supera todo entendimiento de estar tomando vinagre sino estar en la paz en la paz de Dios por eso pedírselo al Señor y esa paz que como nos dice la palabra supera todo todo entendimiento el que le caiga el guante que se lo plante porque resulta que el vinagre uy Dios mío el que se toma y toma vinagre como se le pone el estómago muy 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 mal uy Dios mío entonces eso es odio salada se le echa pero es un poquitico porque si se pasa ya se le echa a mañar entonces que le parece oiga tenemos a alguien que si o vamos a una pausa no vamos a una pausa si ah no vamos a seguir mire este le voy a decir una cosa mis queridos amigos un día un día queremos darle gracias a Dios por una mamá que fue tan tan valiente y llegó hasta las últimas consecuencias y viene el Señor y le da la alegría de de dar a luz y da un día como hoy da a luz una niña bien linda que se llama Marepi que no le vamos a decir la edad porque para que no pero ya es una hermana bueno con de las que la que estábamos nombrando en este momento de nuestra comunidad pero es muy joven todavía Marepi muy joven todavía Marepi es muy joven y puede ya todavía seguir sirviendo con muchísimo ímpito al Señor siempre una mujer de oración que a la cual nosotros queremos mucho que se la bendiga es de nuestra comunidad de Éfeso por eso hoy la comunidad de Éfeso estamos de fiesta porque tenemos a nuestra hermana Marepi de cumpleaños que se la bendiga le bendiga a su esposo Freddy y toda su familia sus hijas que se la bendiga como se llama el mariachi ese que tenemos de allá de Michelena un mariachi que no hombre ¿no? César Berbersi César Berbersi saludamos a César Berbersi otro instrumento de bendición aquí bendito sea Dios por ese instrumento porque es un regalo de Dios tanta gente tan bella que el Señor nos permite conocer ajá mire ahí con el mariachi a ver César Berbersi este para Marepi un día como hoy nace una preciosa niña se llama Marepi Happy Verdi tuyo tuyo Happy Verdi tuyo tuyo Happy Verdi Happy Verdi Happy Verdi tuyo cumpleaños feliz feliz te deseamos a ti a ti Marepi aleluya que sigas cumpliendo hasta el año tres mil bendito sea Dios por el día que nació Marepi bendito sea Dios vamos a darle gracias a Dios por la mamá de Marepi que fue capaz de llegar hasta las últimas consecuencias quien sabe cuantas veces a lo mejor le dijeron a esa mamá que a lo mejor no podía tener el niño o la niña que no hombre que dejar ese embarazo para después o quien sabe tantas cosas que podría pasar pero la valiente mamá dijo no esta niña tiene que nacer y nace una preciosa niña wow esa niña entonces para que para bien de la familia y gracias a Dios por toda la comunidad y por toda la porque es un instrumento de bendición de oración gracias por su esposo y sus hijas una bendición muy especial en este día le deseamos a ella y a toda su familia por su cumpleaños así que le damos gracias al señor también hemos tenido por aquí tenemos el el profesor Carlos Ramón Vivas que nos pone un mensaje dice muy buenos días Dios me los bendiga y con su sabiduría e inteligencia continúen en esa maravillosa obra de evangelización sí señor oren por nosotros para seguir y nos encanta hacer este trabajo que el señor nos ha entregado esa misión de poder evangelizar de animarnos ustedes y nosotros en la fe y a través de todo este regalo que el señor nos ha dado de Radio Natividad también tenemos otro programa que ya tiene 26 años es una bendición de Dios el programa que tenemos allá en la amiga que se llama despierta y escucha pero eso son cosas de por la gracia de Dios nada de esto es nosotros ni nos podemos adañar de nada de eso porque todo es por la obra la bondad y la misericordia de nuestro Dios también tenemos la confianza y la seguridad de la bendición que Dios le dio le da a Davis que bueno bendito sea Dios sabemos que el señor nos da la alegría de saber que tenemos la salvación que no podemos que podemos ir al cielo oigan podemos ir al cielo y nuestros seres queridos pueden ir al cielo porque esa es la esperanza que se salvarás tú creen en Jesucristo y te salvarás tú y tu familia ojalá que podamos hacer como este hombre del evangelio de hoy como este leproso le había dicho el señor que no se lo diría a nadie pero no pudo soportar el gozo y la alegría de su sanación y por eso dice en el versículo en el 45 dice pero el hombre se fue y comenzó acá a contar a todo lo que había pasado el hombre se fue y comenzó a contar todo lo que había pasado por eso Jesús ya no podía entrar abiertamente a ningún pueblo sino que se quedaba afuera en lugares donde no había gente pero de todas partes acudían a verlo de todas partes por eso es importante que nosotros podamos hablar justamente del señor que muchas otras personas puedan tener la experiencia de conocer al señor porque si es importante que Jesucristo sea conocido amado y servido porque de esa manera el hombre es más hombre más libre y más digno por eso que bueno que podamos evangelizar y dar a conocer al señor y saber hablar de la salvación que podemos ir al cielo porque Dios en su inmenso amor tanto amó Dios al mundo que entregó a su hijo único para que todo el que crea en él no se pierda Dios no envió a su hijo para condenar no 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 Dios envió a su hijo para salvar dice en el evangelio de San Juan en el capítulo 3 17 Dios no envió a su hijo para condenar sino para salvar y cuando nosotros estamos convencidos de la salvación entonces mis queridos hermanos hermanos de los grupos de oración de los grupos de esos grupos tan bellos que se están formando que es precisamente para entusiasmar a la gente para la salvación regalo de Dios porque Dios no quiere que nadie se pierda que nadie se condene que todos lleguemos a la salvación y si no vea el credo que nosotros tenemos para que nosotros podamos leer digo orar con el credo para que podamos saber que creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna y la vida eterna amén bueno nos vamos un saludo a David que ha estado en sintonía que se lo bendiga y también pues sentimos lo que ha ocurrido pues con la muerte de su tío que el Señor dé el descanso de su alma así que bueno nos despedimos será hasta el próximo programa cuando nuevamente estaremos de vuelta con ustedes y pidámosle al Señor que Él nos bendiga a todos hemos estado bajo la bendición del Dios Israel con la protección del Espíritu Santo la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén a esta hora los esposos Ali e Isidra habrán en buena música nos vamos escuchando Radio Natividad Radio Natividad Radio Natividad